Los animales, a veces, dejan ejemplos dignos de imitar entre los hombres. El protagonista de este ejemplo es un gato callejero de Encara, cuya historia trascendió los límites de la ciudad turca. Al ver enfermo a su amigo, decidió socorrerlo, aplicándole él mismo una especie de masaje cardíaco para reanimarlo. Lo sucedido podría haber pasado inadvertido, si no hubieran estado los vecinos del lugar, que filmaron la escena e hicieron posible que el animalito afectado tuviera una oportunidad de vida. El gato solidario no solo le aplicó masajes, sino que se tendió a su lado para darle calor y hacerle sentir que no estaba solo. Uno de los vecinos llevó al gato enfermo a la veterinaria. Pero fue el propio veterinario quien destacó la actitud del gatito callejero. Si él no le hubiera realizado los masajes a tiempo, el animal habría muerto. Él fue el verdadero sanador de su amigo. Másleos Stephanie ¿Verdad de Código? ¿Verdad de Código? Gracias.